En el tema del Espai Barça, hemos hablado con gente muy profesional que ha pasado por el contragolpe de todo el deporte, por ejemplo, Jaume Llopis, que hoy lo vamos a volver a tener en el programa, porque nos quedamos cortos con él en el primer programa que tuvimos la suerte de tenerlo. Pero, en el tema del Espai Barça, hay también una cierta tranquilidad, pero que, como muy bien decía ayer Víctor Malo, de Culemanía, es muy extraña, porque dices, hombre, es que hace unos meses, en octubre del 2021, estábamos votando, bueno, telemáticamente votaron unos pocos, que luego el tanto por ciento era brutal, se acordarán, pero el tanto por ciento de la participación que hubo en ese momento. A lo mejor participaron 500 o 600 personas, y de esas 500 o 600 personas, el 99,9 dijeron que sí, a dar permiso a la financiación de los 1.500 millones, pero de una participación de 500 o 600 personas. No de los 144 o 145.000 socios que tiene el FC Barcelona, por todo el mundo. Y, todavía, después de aquel momento, no han vuelto a decir absolutamente nada. Sí, han quitado un marcador electrónico, están haciendo unas obras en el Gol Sur, tal, no sé qué, pero ahora ya no tenemos a la empresa japonesa, que había diseñado totalmente el proyecto, y a la cual se le ha tenido que pagar una pasta muy importante, que ésta ya no la vuelves a ver, y ahora vamos por fases, y si Goldman Sachs, que dicen ya muchos que ya no está en esta historia porque no le interesa para nada, que se han pedido la garantía del estadio, la propiedad del estadio, para poder ceder o poner, mejor dicho, sus inversores y ese dinero. Pero nadie del club sale y dice, señores, la situación del Spaibarsa está de la siguiente manera, esto, 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 ahora teníamos una magnífica ocasión en el tema de la asamblea del día 9, para que nos explicaran, pero claro, al ser telemática, pues alguno me decía, eso lo tendrán controlado y serán cuatro y... Pero presencial, no, porque no hay tiempo, porque legalmente, esto le decían los directivos del Barça, a Seguimen Fútbol Club Barcelona. Y claro, todavía no sabemos qué pasa con la financiación. A mí me siguen diciendo, a día de hoy, que la financiación no está. Por eso no se puede hacer el proyecto de manera global, porque la financiación no existe. Se ha mirado por parte de La Porta en Israel, que allí tiene amistades, se están viendo fórmulas para poder empezar las obras. Yo sigo pensando, como dice Agustí Benedicto, como dice Jaume Iopis, y otra gente importante del barcelonismo, que en estos momentos acometer esa obra es imposible. Porque se van a meter en un callejón sin salida. Y lo que hablamos a veces de la sociedad anónima deportiva será una realidad antes de lo que ustedes se imaginan. Pero, para todos estos que están anestesiados y que ven muy bien cómo funciona todo, o dame el beneplácito a los 1.500 millones y toda esta serie de cosas, luego, no me gustaría verles protestar ni quejarse. Tendrán que asumir el consentimiento, su consentimiento, a lo que están haciendo estos directivos. Y estos directivos, por mucho que nos digan que en tres años está todo esto saneado, no se lo creen ni ellos. No se lo creen ni ellos. Porque cada vez vamos a estar más endeudados. Y cada vez vamos a necesitar más dinero. Ya están hablando de fichar al sustituto de Busquets. Aunque a veces lo compaginan con... Bueno, Xavi también, esta es una buena información de Culemanía. Xavi está planteándose que Busquets se quede un año más. Pero quieren seguir trayendo a Bernardo Silva. ¿De dónde sacas todo el dinero? Si los ingresos en los próximos años, si te metes en el campo de Montjuic, van a bajar tremendamente. Es que es una contradicción detrás de otra. O es que nos tienen guardado algún secreto. O ya están preparando el terreno para la sociedad anónima deportiva. Porque no creo yo que vayan a traernos, después del tiempo que lleva Laporta como presidente en esta segunda etapa, ahora la sorpresa de que van a entrar siete u ocho sponsors de estos poniendo una cantidad brutal. No me lo creo. Y todo sigue dependiendo de que la pelotita entre. Y de que el Barça intente conseguir algún título. Como si estuviéramos en el casino jugándonos todo el dinero, que encima no es nuestro, nos lo están prestando a un solo número. Y muchos de los aficionados del FC Barcelona no se hacen la pregunta de ¿qué pasa con los 1.500 millones? ¿Qué pasa con la financiación? ¿Qué pasa con un proyecto que ya no es el mismo y que ahora se quiere hacer por fases? ¿Es que nadie de los aficionados tradicionales, exceptuando los de siempre, tiene interés por saber en qué manos está el FC Barcelona y cuáles son las ideas en muchos temas, pero sobre todo en un tema crucial como es el Spa y Barça?